hola qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte hace unos instantes donald tran escribió en su cuenta manifestando que méxico impedirá que la gente pase por nuestra frontera con efecto inmediato esto contribuirá a muchos a tener la invasión ilegal de los estados unidos cual también escribió acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de méxico claudia shenvol pardo ella aceptó detener la migración a través de méxico y hacia los estados unidos cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur también hablamos sobre lo que puede hacerse para detener el flujo masivo de drogas a los estados unidos y también el consumo de estas drogas fue una conversación muy productiva ya que méxico también aclaró su posición entre iguales con eeuu y el día de hoy vamos a hablar cómo este español reacciona realmente que méxico se hace respetar su posición como país así que escuchemos hay última hora importante intercambio de tweets donald trump claudio shenbaum donald trump ha dicho que ya han hablado en truth social méxico impedirá que la gente pase por nuestra frontera sur con efectos inmediatos esto contribuirá mucho a detener la invasión ilegal de los estados unidos gracias acabo de tener una conversación maravillosa con la nueva presidenta de méxico claudia shenbaum pardo ella aceptó detener la migración a través de méxico y hacia los eeuu cerrando así de manera efectiva nuestra frontera sur también hablamos sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de drogas a los eeuu y también el consumo de estas drogas en los eeuu fue una conversación muy producto muy productiva fíjense en dos aspectos el gracias del final de ese tweet en truth social y una conversación muy productiva las dos finales de los tweets marcan el camino de una distensión y sobre todo de que el efecto de la posición de claudio shenbaum en la jornada ayer ha hecho un poco también de keep calm a la fotografía que no estaba planteando eeuu y sobre todo donald trump donald trump se lleva que ha conseguido a nivel interno decirle a la gente que ha conseguido lo que estaba buscando claudio shenbaum miren el siguiente tweet lo que ha dejado muy claro es oiga pero usted habla entre iguales hablemos pero hablemos entre iguales en nuestra conversación con el presidente de trump le expuse en la estrategia integral que ha seguido méxico para atender el fenómeno migratorio respetando los derechos humanos lo está diciendo ya lo estábamos haciendo que es lo que explicó ella en la carta que leyó y que le iba a mandar a trump es decir les puse en la estrategia integral que ha seguido lo que seguirá que ha seguido para atender el fenómeno migratorio respetando los derechos humanos gracias a ellos se atiende a personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera reiteramos gracias a ellos se atiende se atiende a las personas migrantes y a las caravanas premio que lleguen a la frontera reiteramos que la postura de méxico no es cerrar fronteras sino tender puentes entre gobiernos y pueblos tender puentes entre gobiernos y pueblos la postura de méxico no es cerrar fronteras pues aquí tiene europa una buena muestra de diplomacia como dios manda de defender a los intereses de tu país de respetar que se respeten los intereses de tu país y de conseguir los objetivos y tenemos una primera fotografía de que donald trump viene de la misma manera que vino en 2016 guau 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 bien 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 guau 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 bien bien y guau 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 no me refiero a que esté haciendo ilusión a ningún sonido sino que guau 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 o vamos 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 y no 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 hasta aquí venga me parece bien ya han visto que nada las gracias me ha dicho de todo en el sentido positivo me ha dicho bien me alegro ha sido muy productiva gracias ha sido muy productiva la conversación pues europa tiene un buen modelo en el que mirar que es el de claudio sherman así se hace diplomacia respetando sobre todo la honorabilidad de tu pueblo de tu ciudadanía de lo que es méxico sin necesidad de estar siempre cediendo en todo si no oiga que ya lo estamos haciendo que usted se está sobrepasando y si quieres se lo explico una y doscientas veces no quiero enfrentamiento pero tampoco quiero que me faltes el respeto radio sherman que ha resuelto la primera con una diplomacia y una mano derecha izquierda las dos espectaculares bueno mi gente como ustedes ya lo vieron ustedes qué opinan de esta información recordemos que el presidente trump realmente no quiere mucho a todos los latinoamericanos que fue capaz de votarlos de su propio país diciendo que les quita empleo la productividad no es igual y entre otros pero sabemos que la gente trabajadora es mexicana y si va a eeuu es para crecer así que nos vemos a su próximo vídeo y recuerda suscribirte a este tu canal